Ronald Celis Milian, o popularmente conocido como Bolo Celis, es un conocido deportista de la Copa Perú natural de la ciudad de Moyobamba. Sin embargo, prefirió quedarse en la ciudad de Trapoto debido a las oportunidades que tuvo al defender varias camisetas de los clubes que participaron en la Copa Perú. Hoy nuestro equipo de prensa decidió buscarlo para conocer un poco más de él. Se dedica a actividades vinculadas con el deporte rey que con mucho sacrificio y dedicación ha logrado. Ante todo agradecerte por la oportunidad. Uno como ser humano siempre quiere lo mejor para la familia, que es lo más importante para la sociedad. Yo soy yo, ya vivo 13 años en Trapoto y me siento parte de él. Entonces, como te vuelvo a repetir, los logros siempre uno consigue de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los conocimientos y la perseverancia que uno le pone a cada cosa que hace con amor y sacrificio. Yo terminé hace poco mi carrera, se vino especulando muchas cosas que no terminé, que esto que lo otro, un montón de cosas y yo estoy preparado para todo. Entonces, dentro de eso yo terminé mi carrera como entrenador el año pasado y ahora me titulé, tengo la licencia, es muy, muy de credibilidad en la Escuela de Directores Técnicos, avalada por la Comebol, FIFA, dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, yo estoy, como te digo, en óptimas condiciones para dirigir cualquier equipo dentro del Perú. ¿Lo puedes demostrar de todas maneras con los carnets? Sí, yo lo puedo demostrar, no hay ningún problema. Yo tengo la titulación, tengo mi diploma, tengo mi título, tengo mis carnets. Hace poco también, una semana atrás, terminé la carrera de gerencia deportiva en Administración Deportiva, un diplomado que es en ADEP de la Escuela de Administración Deportiva. Así que estoy tranquilo, estoy feliz por las cosas que venimos haciendo en lo personal y en lo profesional. El conocido deportista aprovechó el momento para dirigirse a quienes de alguna forma ponen en duda su credibilidad como profesional. Aseguró que prefiere no presumir sus logros, sí lamentó que colegas suyos se presten para despotricar de sus compañeros. Sí, hace unos días atrás, escuché una declaración de un colega, ¿no? Un colega, le digo colega porque él también es entrenador de fútbol. Yo también soy profesor de audición física, él también es profesor de audición física, entonces, somos directores técnicos de fútbol. Nosotros tenemos que tener ética profesional y ética moral, como seres humanos. Entonces, yo no puedo criticar el trabajo de nadie sin conocerlo, sin saber los logros o los méritos que tiene como persona y como profesional. Entonces, hace un par de días yo mismo lo vi en la entrevista de un colega en un programa deportivo y dijo que nadie puede tener la licencia A. Yo lo tengo la licencia A. A mí me costó sudor, lágrimas, economía, estar lejos de mi familia, no estar el 100% con mi familia para poder lograr y homologar mi título. ¿Qué significa tener la licencia A para ti? La licencia A para cada persona es un logro positivo, de grandeza, de triunfo, de sacrificio, de perseverancia, de dejar muchas cosas a veces en el camino. Yo me retiré del fútbol por este motivo. Hoy le estoy diciendo frente a cámaras que yo me retiré del fútbol por este motivo, por lograr mi carrera profesional como entrenador. Entonces, los conocimientos no solamente es de campo, los conocimientos es investigar, es innovar, es crear tus propios estilos de manera de juego y de manera de conducir a un equipo de fútbol y formar también a niños. Así mismo, manifestó que hay Bolo Celis para rato. Actualmente, tiene varios proyectos deportivos. Muestra de ello es que viene trabajando con menores desde los 4 hasta los 18 años. Finalmente, indicó no sentirse menos al ser eliminado durante la Copa Perú. Muy por el contrario, saludó a los dos equipos de Trapoto que aún siguen en competencia. Sí, profe, es un resultado de un sacrificio enorme. Yo lo adquirí estudiando. Nosotros como futbolistas profesionales tenemos un poquito más de, digamos, de méritos o tenemos un poquito más de, no de privilegios, tenemos un poquito más de preferencias dentro de la Federación Peruana de Fútbol y la Escuela de Directores Técnicos. Entonces, yo creo que cada entrenador aquí en la región de San Martín, como yo le dije, si tú le preguntas a Uso Bainacari, él jamás va a hablar mal de nadie. Si tú le preguntas a un ejemplo a Jimmy Saldaña, jamás va a hablar mal de nadie. O al profesor Maximiliano, jamás va a hablar mal de nadie. Entonces, se llama ética profesional y ética moral de cada ser humano. Entonces, yo felicito a los dos equipos y a los dos entrenadores que siguen en carrera aquí en Trapoto. El hecho de que me hayan eliminado con el Cali no me dice que sea mal entrenador. Y tampoco los que están arriba garantizan que sean buenos entrenadores. Primero está el ser humano, primero está la persona, primero está la manera y la forma de ver al fútbol y la manera y la forma de ver cada día nuestra vida. ¿Hay vuelos feliz para ratos en el fútbol profesional de la Copa Perú aquí en Trapoto en San Martín? Sí, yo recién estoy empezando, tengo tres años en mi carrera como entrenador. Estoy en camino, recién estoy en mis primeros años. Y espero que todo esto vaya de la mejor manera, con estudios, sacrificio, dedicación y amor y pasión que yo le pongo en cada entrenamiento. Muchos que han trabajado conmigo, chicos de aquí de Trapoto y dentro de la región y de afuera, me conocen como soy. Bueno, para terminar, ¿considerabas necesaria esta aclaración? Sí, agradecerte en primer lugar, Charlie, por esta oportunidad porque a veces son pocas las personas que tienen credibilidad en uno. Y te agradezco mucho por venir a mi establecimiento donde funcionó mi academia en Coquis Estadio, en Manco Inca. Entonces, para mí es valioso esto porque es parte que la persona que habló mal de mí, un colega mío, manchó mi imagen, manchó el tema de mis estudios, manchó el tema de mi sacrificio, manchó el sacrificio que hizo mi familia por mí. Entonces, dentro de eso está mi familia, está de por medio mi carrera y está de por medio mi imagen.